¿Listos? Posición de salida en sus marcas. ¿Listos? Se levantan, listos, se levantan la cadera. No les peguen las manos del piso. Estás mal, ¿estás mal? Estás mal, Carlos. ¿Listos? Y... ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toquen la línea, toquen la línea! ¡Hasta allá, Ángel! ¡Muy bien! ¡Qué barra, Ángel, eh! ¡Chocala!